¿Cuál va a ser tu principal reto y cómo ves más, por ejemplo, el sábado, el domingo ya se sabrá quién va a ser, si va a ser Fernando Larrazábal o Víctor? ¿Cuál de los dos te acomoda mejor para ti? No, pero yo no estoy pensando en eso, yo estoy pensando en Nuevo León. Estoy pensando y voy a plantear las propuestas, lo que vamos a echar a andar para que Nuevo León recupere su liderazgo en inversión, para que recupere muchos de los empleos que se han perdido, para que recupere la inversión y la riqueza y que genere mejor calidad de vida para todos los negroneses. Vamos a trabajar obviamente en materia de seguridad, que es muy importante. Vamos a trabajar también en materia de finanzas sanas, pero no puede ser un planteamiento de esta forma por cuestiones legales, pero lo que quiero dejar muy claro es que yo estoy viendo para adelante para poder plantear, resolver los problemas que aquejan los Estados Unidos. Con base en los trabajos de pre-campaña, ¿qué pulso tuviste o tuvo visitando los varios sectores y qué le dejó estos trabajos de... Esto lo contente yo, que tenemos que trabajar en tres pilares fundamentales en Nuevo León. El de finanzas sanas, el de Policía y el de Puerto Reino, lo vamos a hacer con Nuevo León. El de preocuparnos y ocuparnos en el tema de seguridad, porque haciendo un análisis de lo que está pasando en el país, tenemos que tener muy claro que Nuevo León va a atravesar o poder atravesar una situación de crisis de seguridad con la que hemos vivido en el pasado. Sé cómo resolverlo, ya lo he hecho y tenemos que prepararnos para eso. Y por último, se le comentó también a la militancia que en materia de desarrollo social tenemos que lograr una cohesión social que no se siga dividiendo los extractos sociales en el país, mucho menos en Nuevo León, para poder atender a que nuevamente tengamos esa filosofía de que somos un gran motor que empuja a Nuevo León, que genera trabajo, que genera riqueza. Eso es parte de lo que se platicó a toda la militancia en todo el Estado, en resumen de cuentas. Y estar muy conscientes y muy ciertos que teniendo nuestras tres bases, podemos trabajar ya en la agenda más amplia. Es decir, si no tenemos finanzas sanas, no podríamos atender cualquier situación de temas de educación, de temas de salud, de temas de transporte público, porque no tendríamos dinero para atenderlo. Lo repito, así como lo hizo con el Meta Rey, lo haremos con el Estado. Y de nada serviría tener finanzas sanas si no tenemos la paz y la tranquilidad que los negocios nos merecemos para poder darle pauta a una gran inversión, a una generación de calidad de vida y de riqueza. Entonces, la seguridad también es un tema importante y, por supuesto, el tema de la seguridad social. ¿Hay algo que se quede pendiente en Monterrey de su administración? Monterrey tiene una agenda muy clara, un plan municipal de desarrollo, que se ha cumplido todo y cabalmente lo que se puso. Entonces, Monterrey obviamente es una ciudad que tiene finanzas sanas, que tiene una ciudad, un sistema de inteligencia que no existe ninguna. Ciudad de México, que ahorita lo comentaba, ya es referente nacional, sobre todo de algunas ciudades del extranjero. Bueno, Monterrey hoy por hoy ha podido rehabilitar el 100% de sus parques, de sus plazas. Ha invertido más que tres administraciones juntas en cualquiera de los rumbos que pongan. Monterrey en el tema de desarrollo social invirtió y ya está invirtiendo más que cualquiera de las administraciones anteriores. Y con el tema de la pandemia, es la ciudad que más convirtió en el país, sin negar ningún solo peso de deuda. En fin, Monterrey es una ciudad fuerte que falta obviamente por seguir trabajando y tener la entidad de continuidad a todo este gran trabajo que se ha hecho. En serio, si ya no va a ser la ventanilla de Monterrey, me gustaría preguntarle, pues, hay algunos aprobadores de los perfiles que están en el partido del Fricana, apuntando, por ejemplo, a Sanalud. ¿Qué opinan de esto? Si no cuentan con todo el apoyo de Monterrey, ¿qué ha conseguido? En el tema de si voy a regresar los últimos que está evaluando y que nuevamente tenemos que plantearlo ante el camino y el reglamento. En los próximos días tenemos que estar dando un funcionamiento en ese sentido. Y, bueno, pues, los que están fuera del FIC, están fuera del FIC. Yo voy a trabajar con los ciudadanos, con el partido, para rescatar el cobrellón y para que no lo perdamos del rundo que debe tenerse estado. ¿Qué nivel de dificultad considera que esto hoy no es lo más importante como seguridad, economía y también transporte? Bueno, lo acabo yo de comentar ahorita. Tenemos que trabajar en tres lugares fundamentales donde podremos soportar la gran agencia de protección de asuntos pendientes en el tema de transporte, como usted lo comenta, pero si no tuviéramos y no logramos finanzas sanas, como lo hicimos con Monterrey, difícilmente estaremos pensando en poder lograr cualquier agencia que se nos impone. Entonces, vamos a trabajar en estos pilares para resolver todo el problema, el problema político, el de educación, el de salud, el de medio ambiente. En fin, hay una gran agenda que tiene Monterrey, pero tenemos que ser conscientes, serios, como siempre lo hemos hecho en los retos que me he puesto, en donde a través de una planeación estratégica resolvemos los problemas. Y la planeación estratégica principal, fundamentalmente, que tenemos que resolver es en la finanza. Nuevo León, como ya lo saben, es la entidad federativa que más deuda tiene en el país, que tiene un déficit sostenido de cerca de 100 mil millones de pesos en los últimos cinco años, y que este año sabemos que tiene un déficit de más de 10 mil millones de pesos. Esto lo pone en una condición muy difícil, obviamente, para poder enfrentar cualquier otro reto. Entonces, el principal de los retos, llegando, es tener finanzas sanas, para tener capacidades económicas, de maniobra, el tema de seguridad, que no podríamos dejar atrás, que tenemos que ver por la seguridad de todas nuestras familias, y el tema de la cohesión social, que es importantísimo para seguir siendo un estado que lo tiene. Gracias, señor presidente. Yo creo que llegamos con condiciones inmejorables. Veo una unidad y un ánimo muy positivo en todos los miembros del partido, así que lo hicieron sentir en los diferentes municipios, en las diferentes poblaciones, por los diferentes sectores y organizaciones del partido. Hay un ánimo de querer trabajar con Nuevo León, de no experimentar en esta próxima elección, y que, así como lo hemos hecho en las anteriores responsabilidades que hemos tenido, trabajar de forma seria, de forma ordenada, de planeación, con estrategia, para resolver los problemas que tienen hoy. Muchas gracias. Gracias.